Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En Puerto Maldonado. Buenos días con todos. Bueno, estamos acá ya conversando con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde que ha venido tremendamente resfriado solamente porque tenía un compromiso conmigo y yo le he aconsejado que camine unos pasos, va aquí donde San Martín de Porres, le pide que le cure el resfrio y San Martincito, que era un hombre que sanaba, o sea, que se hizo su trabajo, era el médico, era el enfermero de este convento, locura. Dígate, fea. No, lo voy a hacer y además como es el aniversario, creo que hoy es su aniversario. Hoy es el aniversario de su muerte. De su muerte. Entonces si es así, pues, se cree tus sanos consejos, sanos y sagrados. Has venido por eso, eso es lo que no has entendido, en realidad Dios te ha traído para eso. Así es, así es. Te ha traído así. Así es. Ahora, vamos a hablar de asuntos menos santos, vamos a hablar de los 100 días de Pedro Pablo Kuczynski. Complicadísimos por muchas razones, aunque él tiene un humor fascinante, entonces es un hombre que tiene siempre muy buen estado de ánimo, salvo cuando se grita no, 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 pero eso hace tiempo que no lo hace. Sin embargo, tratamos de hacer una evaluación justa, digamos, ¿no? Este, a ver, en la parte económica, que es la que ha tenido ayer tanto laberinto, ¿no? El ministro de Economía sale y dice, me han dejado un déficit de 3.8, después resulta que no es de 3.8, que iba a ser de 3.8, pero en realidad es de menos de 3% y el próximo año será de menos de 2.5%, felizmente. ¿No hay ahí mensajes contradictorios, Torne, diciendo que Nadine nombró a un funcionario que le ha sacado y después ustedes lo llaman y no va y no puede decir quiénes son los funcionarios? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo tengo un pésimo concepto de Segura. Yo creo que Segura ha sido uno de los peores ministros de los últimos 20 años o 30 años, ¿no? Pero me encanta el congresista, el congresista de Economía y la Fede, la pregunta es que, digamos, su forma de hablar, y a medida que los años pasan, ¿no?, ya no tiene como remedio, ¿no? Yo tengo un pésimo concepto de Segura, no dejo nada. No, porque hemos luchado contra él, ¿no?, en varias leyes, ¿no? Las AFPs, las ratificaciones, las filiaciones independientes. Él era un fanático de las AFPs porque había trabajado para un grupo propietario de unas AFPs, o sea, actuaba un poco bajo intereses personales, ¿no? No, y además con los periodistas tenía un problema gravísimo, no daba información, no hablaba, era mudo. Y después hay una cosa que hizo, bajó el impuesto a la renta. De 30 a 28. ¿Para qué? Vaya 26 después. ¿Para qué? Para incentivar la inversión. Y no incentivó nada. No incentivó absolutamente nada. Y las cifras de este señor de Segura no son buenas. Entró cuando el Perú crecía más. O sea, fue el ministro del frenazo. Bajamos de 8 o 7% a 3, o a 2 y pico. Pero entonces que hay un tema de minerales ahí, ¿no? Es cierto, es cierto. Y de China y de minerales. Es cierto, pero pudo haberlo amortiguado y no lo hizo. Sí, claro, por supuesto. O sea, bajó el ministro del frenazo, bajó el crecimiento, bajó la exportación, bajó la recaudación. Todo baja. Claro. Luego mantuvo el precio del petróleo tal como está para poder financiar la refinería de Talara. Y eso crea inflación. Creó inflación. ¿Ustedes han pedido la refinería de Talara? No, bueno, bueno, pero no. Una cosa es que pide la refinería de Talara, otra cosa es que acepte que se pague tres veces más su valor. Son dos cosas diferentes. Pero ustedes han pedido. Yo no lo hubiera pedido. Yo hubiera pedido primero que arranquen el oleoducto que tiene hueco y después le hagan la refinería. Pero el oleoducto es un caso de sabotaje. Lo que yo no entiendo es cómo no se cuida con troles y con... Hemos comprado, hemos gastado 200 millones de dólares en un satélite que puede mirarte las cosas desde dos metros casi. Y no se usa para esto. Pero lo que pasa, pues, es que son mil kilómetros, creo, de oleoducto. Todo se puede cuidar. Sí, por supuesto. Todo se puede cuidar. La muralla china que tiene mucho más se cuida desde el satélite. Desde el satélite. Ojalá que la comience a cuidar de ahí. Pero de este gobierno, hablemos de este gobierno. Bueno, usted se encuentra con esa situación, no le gustó el ministro, peleó con varias leyes con él. Pero de este gobierno... Bueno, yo creo que Torne es mejor que Segura, ¿no? Ya, bueno, desde su punto ya está claro. Total, total. Cualquiera que viniera. Sí, además no es fácil, no es difícil ser mejor que Segura. Cualquiera hubiese sido mejor que Segura, ¿no? Y en este caso Torne, evidentemente mejor. Creo que ellos han entrado muy confiados en que todo estaba muy bien. El gobierno anterior ayudó a PPK a llegar a la presidencia, eso es evidente. ¿Cómo? Bueno, los 30.000 votos no se obtienen pues solamente haciendo propaganda interna, ¿no? No, no, no. Los 30.000 votos son gestiones que se han hecho. Fíjense, solamente el hecho de que la Fuerza Armada o la policía no vote ese día... No, eso es un mito. No, 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 no. Ahí hay 200.000 personas. No, es que no es verdad que no votaron. Sí votaron. La información que yo tengo es que no votaron los policías, no votaron. No, sí votaron. Por lo menos en el pueblo donde yo voto, en Cañito, no votaron. Ahí hay cuatro policías. No, 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 mucho más, mucho más. No, 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 15. Pero la orden fue general. No, solamente para los que tenían que jugar locales. Era menos del 10%. No era. No era significativo. Además, podían votar por qué? 30.000 votos es casi... Podían votar por PPK. No, es que parecería, parecería... Digamos, eso sería pensar que todos los militares y policías que tuvieron que jugar locales no votaron. Iban a votar por un candidato fútbol. Pero la mayoría, si la mayoría votaba por un candidato y no por el otro, había una diferencia de 20.000 votos o de 30.000 votos, que está la diferencia allí. No, igual, igual. Bueno, pero dime, ¿tú no crees que PPK o un bala se la jugó por PPK? No creo, ah. Ah, bueno, yo sí. No, no vi en ninguna parte, ¿verdad? Va a estar, va a estar. O sea, lo que pasa es que, según Gana García, el candidato de Nadine era Cuña. Después del candidato de Nadine fue Julio Guzmán. Después del candidato de Nadine, Nadine tuvo como 10 candidatos, déjese bailar. No, claro, bueno, lógicamente. Y creo que Barnechea también fue su candidato en algún momento. Ah, nunca, nunca fue el candidato de Nadine. Entonces, claro, si tú tienes a Alan García, que comienza a ponerle motes a las personas, entonces... Yo estoy hablando de la segunda vuelta, que es muy interesante. Por eso, entonces ya en la segunda vuelta no quedaba nadie, pues. Bueno, exactamente. O sea, todos contra Keiko, todos contra Keiko. Y ustedes también. Sí, sí, nosotros... Salvo, salvo el candidato presidencial, ¿no? Nosotros en realidad... Usted tiene que pensar, ¿a quién detestaban más? Nosotros, te voy a contar, María, nosotros tenemos, lógicamente, vinculaciones con Kuczynski. Ha sido un ministro de Belaud de hace 30 años, es cierto. Pero es un ministro que estuvo vinculado a Acción Popular. Pero en la campaña hubo muchos roces. Claro, PPGAS, decían ustedes. PPGAS y, bueno, y después Barrechea dijo que el contacto del gas merecía estar en los tribunales, etc. Sí, claro, tenía que meter los precios. Y luego Kuczynski le dijo a Barrechea que tenía que volver a la escuela. Entonces, hubo mucha... Y además se le retó varias veces a un debate y Kuczynski no hace todo. Y Mecheraos también criticó mucho a Barrechea, etc. O sea, realmente hubo un distanciamiento profundo en la campaña. Claro, como suele pasar. Como suele pasar. Y por lo tanto, el candidato Barrechea, que yo lo apoyé, por supuesto, consideramos que lo mejor era dejar en libertad a la militancia que escoja al candidato que esclamante. Pero el otro partido, o sea, Acción Popular 2, la otra parte, sí tomó una decisión de apoyar a Kuczynski. Ellos sacaron un comunicado, pero no sé si hubo reunión de comité político... Hubo un comunicado diciendo que sí, pero en fin, yo no sé... ¿Cuántas acciones populares hay? Bueno, en todo caso, eso no interesa porque es parte del pasado. Pero lo cierto es que la voz del candidato, que había sacado 1.200.000 votos, fue esa. Es decir, yo tengo respeto por la democracia y por lo tanto no doy consignas. Ustedes voten por el candidato que crea más conveniente. Y estoy seguro que muchos de esos 1.200.000 votos han votado más por PPK que por Kuczynski. ¿Y usted por quién ha votado? ¿O votó viciado nomás, nulo? Yo voté en blanco. ¿Blanco? Sí. A veces pasa, pues, en la vida. No, no estaba seguro. No estaba seguro y no quise asumir mayores responsabilidades, digamos, ¿no? Pero lo pueden atacar a ser proteico, ¿no? No, 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 en absoluto. Bueno, bueno, me pueden atacar por muchas cosas también. Por hablar mal o por caminar rápido o es fácil. En este país te critican por cualquier cosa. Bueno, sí, eso es lo que pasa. Vamos a hacer una pausa. Rezamos que con Víctor Andrés García de la UNE no se muevan. Hemos hablado un poco de historia, pero queremos hablar del futuro. ¿No es cierto? ¿Cómo terminamos el año? Eso es lo que queremos saber. La gente que nos escucha en la mañana, en AM, en Nima y en FM en todo el Perú, es muy pobre. Quiere saber si va a tener plata en el bolsillo, si la campaña de la vida va a resultar o no. Si va a sacar algo más o algo menos. Si el planetón va a ser más grande o más chiquito. Y como van las cosas a ser enano, vamos a una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana, cuarenta minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integran a las diversas radios de la Orden. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín, Arequipa, Radio Veritas, RTV Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabama, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en estudios con el congresista Víctor Andrés García Belaunde, congresista de Acción Popular, hablando sobre la evaluación de los 100 días de gobierno. Pero vamos a hacer un alto. Si nos permite, congresista, un enlace brevísimo con Enrique Cornejo, que ha convocado una marcha mañana a todos sus compañeros. Una marcha pacífica, democrática. Omar que se ha dicho que no, que lo invita a tomarse un chocolatito valiente en la Casa del Pueblo. Y que los esperan ahí. Y ha dicho, eso sí, si vienen marchando, los vamos a esperar. Fue bien feo. Estamos con Enrique Cornejo. Muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Un saludo al panel. Bueno, pregunta concreta. ¿Mañana hay marcha de todas maneras? Claro. Salimos a las 6 de la tarde de este campo de Marte. Y llegaremos a la... pasaremos por OMP para dejar un pronunciamiento, un pedido de las bases del partido, para que la OMP nos acompañe en el proceso interno que va a producirse. y asegurar de esa manera una veeduría externa que asegure también transparencia, y por supuesto lo vamos a hacer de manera pacífica sin atacar a nadie y sin responder provocaciones. Bueno, lo que les han dicho es que si ustedes pasan delante de la Casa del Pueblo, los van a estar esperando. Bueno, yo desearía que ese mismo ímpetu, esas mismas ganas, se pusieran para hacer las cosas que están pendientes en el partido y que nos han alejado de la población. No hay que confundir la tarea. La tarea ahora no es dar frasecitas y discursos, la tarea ahora es generar un procedido de innovación para acercarnos al pueblo nuevamente. Yo entiendo que han postergado las elecciones dos veces, que los dos tribunales electorales han renunciado. Todo eso es entendible como mecanismo de dilación de una estrategia de renovación del partido. Lo que no entiendo es por qué se han sacado apenas 5% de las elecciones generales. ¿Quién se opone a que haya una renovación en el partido? ¿Por qué no querrían quererla todos? Hay una vieja resistencia en todos los humanos y también en las instituciones que se llama la resistencia al cambio. Actiguamente, en la teoría de gestión, la resistencia al cambio se trataba de disminuir, de bajar. Hoy en día, la moderna teoría dice la mejor forma de contrarrestar la resistencia al cambio es empujando al cambio. De manera que esto es lo que estamos haciendo. Un cambio que, por supuesto, lo estamos diciendo en cuanto al lugar vamos, no significa refundar nada. El ATRA está fundado, tiene aire de la torre, su doctrina, su ideología, su historia. Eso está muy claro, sus símbolos. Pero sí necesitan, por supuesto, y sería una miopía no hacerlo, dar la cuenta de que el mundo ha cambiado, el Perú también, y hoy día necesitamos tener un discurso renovado, siempre aprista, pero renovado, como lo hiciera ella de la torre si estuviera vivo y lo hizo durante toda su vida. Y eso implica también cambio en las prácticas internas, y obviamente eso es quizá lo que mayor resistencia genera, que son las prácticas que nos han llevado a un nivel de alejamiento de la población, por un lado, y de desaliento de los militancios al interior. Eso hay que cambiarlo simplemente con gestión, con transparencia, con desexualización. Pero eso es lo que queremos hacer. ¿No tiene miedo que lo declaren la mayoría de los militanos? ¿No tiene miedo que lo pasen a la comisión de disciplina y lo declaren infraterno? Bueno, disciplina, infraternidad y unidad son criterios que todos compartimos. Pero el punto de quiebre de la fraternidad y de la disciplina es cuando en nombre de esos criterios y valores tan importantes en el APRA se impide que se hagan justamente los avances sustantivos de democracia interna, de descentralización y de transparencia en la gestión. Bueno, mucha suerte mañana. Mire, si hace una marcha multitudinaria, el APRA va a estar en problemas. Ahora, si va poca gente, va a estar usted en problemas. Así que le deseo mucha suerte y próximamente, por cierto, lo queremos tener aquí de todas maneras para hacer una evaluación de lo que pasó. Pero sí, efectivamente, mucha suerte en un proceso de renovación en que parece quijotezca su actitud porque está un poco solo. Está con las bases, pero vamos a ver. Si las bases se manifiestan mañana, creo que usted puede ganar la pelea. Vamos a ver. A mí me encanta cuando los chiquitos le ganan a los grandes, créanme. Así que vamos a estar muy atentos a él. Vamos a hacerlo. Tenemos fe, tenemos la seguridad de que estamos yendo a un criterio, sobre todo, de recoger la expresión de la militar. No hay otro objetivo, no hay un objetivo individual ni una utilización del tema. Por el contrario, nosotros estaríamos mucho más tranquilos esperando la campaña del 2018, donde supuestamente tenemos alguna posibilidad. Pero estamos en esta tarea porque es la tarea que corresponde seriamente al partido de Aya de la Torre. Muy bien, muy bien. Vamos a evaluar después. Muchísimas gracias. Y yo estoy perdiendo a mi invitado aquí al lado porque ya creo que ni el cero de los milagros me lo salva. Está realmente resfriado de verdad. Hay unos virus ahí en el Congreso que hay que tener mucho cuidado. Hay 130, la gente ya todos se besan, se dan la mano. Bueno, eso es muy contagioso. Por ejemplo, ustedes están votando mucho con el fujimorismo, ¿o no? No, no. Lo de Kremper y lo del BCR dijeron no. ¿Ok? Incluso Johnny Lescano quiere poner una acción de reconsideración. Que usted dice que es improcedente. ¿Qué no va a proceder? Bueno, digamos, en teoría se puede hacer. En teoría se puede hacer perfectamente bien. El tema que no creo que proceda... No hay los votos. No hay los votos. Nosotros tenemos cinco votos. O sea, es un gesto político el que estamos haciendo nada más. Porque presentar una reconsideración exitosa yo creo que es casi imposible, ¿no? Sería un milagro de... Ya no de octubre, sino de noviembre. Ahora, el presidente ha estado en este asunto bien machuelo, como digo, ¿no? Primero dijo que Kremper tenía altas cualidades. Se había olvidado por completo de lo que le dijo en el debate. Después ya relativizó un poco. Dijo que quería gente que no estuviera en la política, lo que había volvido a decir. Pero lo ha hecho en ningún momento. Oye, este señor no tiene la capacidad moral. O este señor no tiene la competencia. El presidente cambia mucho de parecer, ¿no? En la campaña cambió mucho de parecer, ¿eh? Sí, sí. Entre un día y otro, una semana y otra, y un mes y otro, cambiaba de parecer, ¿eh? O sea, que no es una cosa nueva en todo caso, ¿no? O sea, usted no lo ve muy sólido. Y yo creo que él un poco pone la vela por donde sople el viento, ¿no? Coloca la vela y donde sople el viento y ahí avanza. Bueno, es un dramático, ¿no? O sea, no hay una ideología detrás, no hay un partido detrás. Sí, sí, pero hay ciertas cosas que no son ideológicas, ¿no? Que son de posiciones en torno a temas concretos y precisas. Yo le he reclamado, y me imagino que usted mucha gente, que defina cuáles son sus no negociables. Pues en la vida uno tiene sus no negociables, ¿no? Yo te acepto todo, pero esto no. ¿Sabemos cuáles son los no negociables de Guching y no, no? No, yo no lo conozco, por lo menos. Ahora, yo creo que hay una especie de delegación exagerada en sus ministros y en sus autoridades. Que él toma decisiones muy sutilmente, o muy tardíamente, o muy ligeramente, o sin firmeza o liderazgo. Y entonces, por eso es que vemos que Guching, más que ser jefe de gobierno, quiere ser jefe de Estado, ¿no? Quiere reinar, pero no gobernar. ¿Le falta liderazgo? Sí, bueno, evidentemente hasta el día de hoy sí. No hemos visto una decisión firme, una levantada de voz, un golpe a la mesa sobre temas importantes, ¿no? El tema Moreno fue muy sensible. El tema Moreno lo demolió, es verdad, y le va a tocar 10 puntos en las encuestas. Y otras cosas más, por cierto, que a mí no me hacen caso, pero el tema económico es bien importante. Pero también hizo que aprobaran inmediatamente la ley de muerte civil, que es una ley complicada explicarla, porque no se va a aplicar hasta dentro de un quinquenio. O sea, tiene que... Además con muchos candados, ¿no? Claro, tiene que cometerse los delitos hoy. Pero, 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 Rosa María, hay que hablar de muerte civil. ¿Y por qué no puede haber muerte civil para las empresas corruptas? Como Odebrecht, como OAS, ¿por qué no? Sí, claro. O sea, las empresas corruptas, para ellas no hay muerte civil. Sí, había, acuérdense. Claro. Las que tenían pleito pendiente con el Estado no podían hacer cosas. Así es, eso se anuló. Y entonces, ¿qué? ¿Pero por qué? Porque ese cuento es largo, ¿ah? Justamente el gobierno de Toledo, en la desesperación por sacar Ilsa Sur al final del gobierno, Odebrecht era uno de los miembros del consorcio y no podía entrar, porque tenía pleito pendiente con el Estado. La Contraloría tenía que retirar el pleito. Y fue Fernando de Iberle enviado a la Contraloría para que se le dé el waiver, o sea, se le levante el pleito y Odebrecht pudiera entrar. De esa historia vamos a saber mucho cuando Marcelo Odebrecht cante como... Pero, y bueno, y va a cantar como loro... Con coral, ¿verdad? Amazónico, ¿no? Es claro, porque es coral, porque van a cantar 60 con él. Así es. Bueno, y el otro también, el Piñeiro, también va a cantar. Bueno, es que si no cantan, si no cantan el canto, no le rebajan la pena. Y una cosa es pasarte tres años y otra de 16 años. Pero esas empresas corruptas siguen aquí, como no... Bueno, han quebrado, han quebrado. Y se han vendido terceros. Perdón, perdón, perdón. Se han vendido haciendo negocios. La vía de evitamiento por la cual he venido, y llegó tarde, Rosa María... Porque no es evitamiento, paga 5 soles y no evita nada, porque hay vendedores ambulantes en la propia autopista. Ah, claro. Vendedores ambulantes. Te ofrecen chichitos, te ofrecen maní, te ofrecen todo. Eso, castañeda, pues. Bueno, esa vía de evitamiento que fue construida al final del primer gobierno de Benaúndez, y que se ha entregado y regalado a la municipalidad, y la municipalidad vive de esos recursos, y ahora los ha entregado a una concesión, esa vía de evitamiento se dejó concesionada por 540 millones de dólares. Así es. Llega a la señora Villarán y lo cambia a 700 millones de dólares. Porque a la gente le pagará a la gente que sale a su casa, pues. Bueno, lo aumenta a 700 millones y le da 10 años más de negocio. Pero es que... 10 años más de negocio. Si no, la gente no se vive a sus casas. Bueno, no, no, no. Todo estaba previsto, todo estaba previsto. No, no estaba previsto. Todo estaba previsto. Y luego, y luego... Él hereda un contrato. Y luego viene su castañeda, y hemos visto lo que está pasando. Claro. La obra no está terminada hace unos años que está casi detenida. Mire, la obra se firma en el 2009, y no pueden hacer nada hasta que llegue a Susana Villarán, que quiere anular el contrato y no puede por las penalidades. Bueno. Entonces, cuando van a donde la gente... Se lo digo, porque yo estuve ahí. La gente en pie de guerra. Eran más de 500 familias que querían darle 5.000 soles. Pero, Rosa María, ¿yo puedo terminar de hablar, por favor? No, no puede. Pero, Rosa María, escúchame. Entonces, fíjate una cosa. Esa obra que se supone que hayan invertido 700 millones de dólares, se supone. Pero no lo han invertido todo. No se sabe cuánto han invertido. Nadie lo sabe. La han vendido. Sí, claro. En 1.460 millones de dólares. O sea, el doble. Sí. El doble. Claro. ¿Y por qué vale tanto? Porque es un tremendo negocio. Porque es un tremendo negocio. Lógico. Porque es un tremendo negocio. Y le han vendido el doble. Y los que han comprado y han pagado el doble, ¿cuánto van a sacar? 4.000 millones. Su ganancia. O 5.000 en 40 años. Y van a subir el peaje todos los años. Y no tiene Ocitrán. No tiene Ocitrán que los vigile. Tiene Invermed solamente que los vigila. Y Invermed está coludido con la propia profesionalidad porque es parte de la profesionalidad. Eso es un juicio popular a Castañeda Lozio. Acá, cuando uno paga peaje en el habitamiento, se demora 15 minutos en pagar peaje o 20. Eso es insólito. En cualquier parte del mundo. ¿Qué hacemos con Castañeda Lozio? No se puede hacer nada, pues. ¿Qué hacemos con las empresas transferas? Bueno, también. También, pero escúchame. Pero Castañeda. El problema es que Castañeda acaba en dos años y se va a su casa. No. Las empresas transferas siguen traficando con el dinero del pueblo y con las expectativas del pueblo. No, 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 no. El fujimorismo le ha prometido a los alcaldes reelección, cambiar la ley. Eso es imposible porque hay que cambiar la constitución, Rosa María. ¿Y tú no crees que ellos no tengan los 88 votos? No creo que haya 88 votos. Será tendrán que rendir cuenta que ellos... Y créeme que en Frente Amplio va a haber mucha gente que sí quiere reelección de alcaldes, ¿ah? Bueno, pues porque todos quieren sus... Ah, ¿sí? A sus aijados. Todos quieren sus aijados. Todos tienen sus aijados. Todos sabemos por qué. Todos tienen sus aijados, claro que sí. Así es. Pausa. Nos reclama la pausa de todo provincia. Unos minutos más y después lo encaminamos en procesión hacia San Martín de Porres para que le cura el resfriado. Regresamos. Esta vez a pensar más con Rosa María Palacio. No se vaya. ¿Aca se sembraba? Ocho de la mañana, ocho de la mañana con cincuenta y seis minutos. Continuamos, amigos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. Estamos aquí en los estudios de Radio Santa Rosa transmitiendo para todo el Perú a través de las emisoras de Sodom. Con Rosa María. Y acá estamos terminando el programa ocho y cincuenta y seis. El presidente está en el foro económico-financiero de la agencia Reuters. Hablando de economía y tranquilizando, me imagino, a la gente. Pero, miren, aquí lo que me preocupa, y yo quiero que usted nos dé un panorama de lo que vea futuro. Porque usted es un hombre también de negocios, ha hecho su platita. Lo cierto, ha desarrollado una vida empresarial. ¿Las expectativas son buenas o malas? Porque las personas quieren saber si va a haber más plata en su bolsillo o no. Yo creo que, en líneas reales creo que sí. Yo creo que el Perú se ha encaminado desde el año 2000 a la fecha en una senda de desarrollo y de progreso que no va a cambiar, que puede bajar de velocidad, pero que no va a cambiar. Yo creo que están echadas las bases para el despegue. Y claro, nos vamos a borrar un poco más, un poco menos, pero no creo que pueda cambiar grandemente. Y finalmente, entre las dos fuerzas que hoy día casi casi cohabitan, es decir, el fujimorismo que maneja el Congreso, que es un primer poder del Estado, y el gobierno, el PPK, los PPK, causas, y sus ministros, que manejan el Ejecutivo, pues evidentemente dentro del aspecto económico no hay mayores diferencias. No son universidades responsables, estamos de acuerdo. Pero la gente está preocupada por el frenazo que lleva durando un par de años y porque hace 10 años el 15% del Perú está en la clase media, hoy el 40% del Perú está en la clase media, no quieren regresar, nadie quiere volver. La clase media nunca regresa, si regresa sale a las calles. Por eso. Entonces, la preocupación es esa. Voy a tener plata para matricular a mi hijo en la universidad, me va a alcanzar, me van a despedir de la empresa, no me van a despedir de la empresa, mi campaña en Navidad va a funcionar, no va a funcionar, me está subiendo la leche, me está subiendo el pollo, me están subiendo una serie de alimentos. Hay un montón de preocupación por cosas muy concretas de la vida común de la gente. Sí, bueno, hay inflación, hay una inflación del 3 y pico por ciento, ¿no? O sea, hay una inflación importante que hay que bajarla. Yo creo que Zavala es un buen primer ministro que da confianza, le falta algo de experiencia, yo creo que está aprendiendo rápido, se le viene la cara, además es desesperación cuando las cosas no salen bien, pero creo que es un buen primer ministro y el gabinete en general tiene, salvo decepciones, tiene gente importante y valiosa. Yo creo que ellos van a tener que hacer algunos ajustes y sobre todo combatir la concentración, por ejemplo, de medios, bueno, la concentración de negocios. El tema de las farmacias, de la salud, ese es un espanto de malo. Pero la prueba es que está, pues, en el oligopolio. Ahora, mira usted qué cosa tan terrible, el dueño de Incafarma, uno de los directores de Incafarma era el actual. Sí, así es. El actual. Por eso es que no debió estar ahí, por eso es que no debió estar ahí. Yo creo que se han cometido un error de apoyar a gente. Que tenía estos problemas. Que tenía estos problemas, que hay gente profesionalmente exitosa, pero que no estaba para el carro, así de simple. Pero yo creo que si PPK o el gobierno de PPK hace los ajustes necesarios en cuanto a defensa del consumidor, me parece que ese 40% de tasa de media no va a revertirse, sino que podría avanzar, que es lo que... Que es lo que todos queremos, además. Bueno, como le decís, muchísimas gracias por haber venido, decir cosas fuertes, pelearse, así como me encanta. Aún resfriado, ¿ah? Aún resfriado. Aún resfriado. Bien resfriado. Bien ansiativo. De repente dicen que cuando está resfriado se pone peor. Y nosotros nos tenemos que despedir porque ya son las 9 de la mañana. Así es. 9 de la mañana y unos minutos más. Hay que decir algo también. El informe presentado por IDL Report. No puede ser visto a esta hora porque se ha caído a la página. Y eso es algo malo que puede ser señal de algo bueno. Que mucha gente de pronto quiere leerlo y no se puede en este momento. Bueno, pero lo van a leer un ratito. Se ha caído por exceso de demanda. Ya ves. Lo cual le dice a los demás medios de comunicación tradicionales, como vemos en las redes mucho, que hay un mundo en las redes que tiene una demanda enorme de información que no está siendo satisfecha por los medios tradicionales de información. Y eso es lo que pasó en esta parte. Hay una cantidad de gente que se espera por leer la última de Castañeda. Ha bajado 7 puntos en su popularidad sin prensa. Vamos a ver cuántos baja con toda la prensa que ha habido después. Vamos a ver. Bueno, un saludo muy especial a los devotos de San Martín de Porres, por supuesto. Y vayan todos corriendo a agradecerles todas las gracias que han recibido. De verdad. Así es. De verdad, de verdad. Después yo les he contado a la amiga de Popi con San Martín de Porres, ¿no? Se encuentra a Popi con San Martín de Porres acá. De verdad. Antes, de verdad, Alan, ¿no? Antes. Se paró con la escoba. Y me dijo, de verdad que acá ha guardado sus escobas. En la tradición dice que acá ha guardado sus escobas. Dejó en las cadenas. Se quedó rezando un rato, ¿no? Se fue contento. Ese domingo le dijo todo lo que le dijo Alan García. Así que yo creo que fue por la intercesión de San Martín de Porres que Popi se iluminó con su escoba en la mano de Juan del Santo de la escoba, de su político de la escoba. Listo. Nos vamos con eso. Así es. Estén atentos a la programación de cada una de nuestras episodias. Mañana tenemos bastantes cosas. Mañana viene la secretaria ejecutiva de SUNEDU. ¿Ya? Y vamos a hablar de educación universitaria. Todos los que están preocupados. Y esperemos tener algunas llamadas. Sobre todo el padre de familia preocupado por el tema de la calidad de la educación de sus hijos. Nos despedimos. Nos vamos. Gracias, agresista. Gracias, agresista. Gracias, gracias. Hasta mañana.